hola qué tal cómo estás bienvenido a mi canal en esta ocasión vamos a preparar una rica receta que son camarones roca es un kilo de camarón que te alcanza muy bien muy bien para 5 personas promedio una persona se come sus 45 camarones prestan súper súper grandes súper súper ricos acompáñame a ver los ingredientes tenemos un kilo de camarón ya pelado ya le retiramos su vena su intestino este le partimos un poco no como mariposo total pero un poco tenemos pimienta sal ajonjolí miel sal con ajo este mayonesa leche salsa cápsula salsa sriracha dos huevos maicena harina para empanizar son todos los ingredientes que requerimos para nuestra receta vamos a preparar nuestros camarones con sal pimienta le ponemos poquita sal porque es camarón de barco y ya trae sal bien ensalado le ponemos poquita y la pimienta mezclamos nuestra maicena nuestra harina para empanizar le ponemos sal le ponemos pimienta le ponemos pimienta vamos a mezclar los ingredientes que le pusimos a la harina lo que le pusimos a la maicena una vez que ya estén totalmente mezclados vamos a preparar nuestros huevos con leche partimos nuestros huevos son dos dos huevos le ponemos sal le ponemos sal poquita sal poquita pimienta integramos nuestra leche vamos a tomar nuestros camarones los vamos a mezclar en el huevo y los vaciamos a nuestra harina para integrarlos ya tenemos nuestros camarones aquí con nuestro ajo con nuestra sal con todo lo vamos a mezclar lo vamos a integrar bien que la harina se impregne muy bien para pasar a freírse nos llevamos todo para preparar nuestra salsa nos llevamos todo para preparar nuestra salsa depositamos la mayonesa salsa sriracha la miel sal con ajo vamos a mezclar vamos a mezclar aproximadamente durante unos 5 minutos mezclamos la salsa cápsula como a nosotros nos gusta muy muy picoso le voy a poner chile chiltepin molido para que sea súper 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 picoso nuestra salsa ya está lista la salsa esta la reservamos vamos a apagar nuestra estufa vamos a esperar que se enfríe un poco para freírnos un poco vamos a poner nuestros camarones e integrar todo encendemos nuestra estufa integramos el aceite nos lo llevamos que sí choc agodo Cworm capitalism es Nos vamos a llevar a nuestra estufa los camarones para mezclarlos con la salsa que preparamos. La salsa ya está tibia, vamos a mezclar los camarones porque si los mezclamos cuando esté caliente se les cae el capeado. Vamos a mezclar. No, hombre, da un aroma, un sabor, se siente riquísimo, riquísimo. Están súper, súper picosos, por eso si ustedes no los quieren demasiado picosos no le pongan demasiado picante. Esto es al gusto, esto es al gusto. Ya están listos, vamos a servirlos. Ya terminamos nuestro platillo, solo falta decorarlo. Le vamos a poner su ajonjolí y su cebollín cambray. Este fue nuestro platillo final. Vamos a degustar, acompáñame. Invité a mi esposo para probarlo. Se ve buenísimo, te recomiendo que lo prepares y que me comentes cómo te salió. Ven ustedes el colorido de nuestro platillo, se ve sensacional para cualquier cena, cualquier evento que tú tengas. Yo te recomiendo que lo prepares, te va muy, muy nice. Ok, vamos a degustar. Acompáñame. Este platillo lo puedes acompañar con una cama de arroz blanco o con una cama de ensalada. Te queda riquísimo, sensacional. Este fue nuestro platillo del día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga. Suscríbete a mi canal, dale like, activa la campanita. Coméntame. Hasta pronto. Ya terminamos. Ok. Daniel, que no hable, dile.